Hola, buenos días. Hoy os presento un piso para alquilar en Barcelona Ciudad, en la calle Mariano Cubí, tocando a Montanel. Es un piso de dos habitaciones con un balcón, un salón muy correcto, muy amplio, una pequeña cocina, baño y sala de lavadero. Vamos a verlo. Bien, como podéis ver, la finca dispone de ascensor, es un tercero de altura y vamos a visitarlo. Bueno, entramos. A destacar que todo el piso conserva los suelos hidráulicos súper bien conservados. Bueno, tenemos el recibidor y solo entrando tenemos lo que es a mano izquierda del baño, ¿vale? Un baño con una ducha amplia con ampara de cristal y como podéis ver, exterior. Todo el piso es exterior. A continuación tenemos la zona de máquinas de lavadero. Aquí tenemos la caldera del agua caliente, es un termoeléctrico y espacio para poner la lavadora y si se quisiera también una secadora. Después tenemos la cocina, una cocina pequeñita, espacio aquí para poner la nevera y tienes la encimera, como podéis ver, el fregaplatos y la extracción de humos ahí arriba, ¿vale? Y ventana detrás de lo que es la encimera. No tiene campana extractora, o sea que los humos los extraen por aquí o por lo que es la ventana. Y tiene un pasaplatos al comedor, ¿vale? Vamos a ver el comedor. El comedor es una pieza bastante amplia. Aquí tenemos lo que era el pasaplatos y desde el comedor accederemos a las dos habitaciones. Tienes también una ventana lateral, con lo cual tienes una entrada de luz desde el patio este de vecinos y otra visión del comedor. Y nos faltan las dos habitaciones y el balcón. Veamos primero la más pequeñita, habitación individual, exterior también, y la doble. Y esta es la habitación doble, que en este caso esta tiene también, como decíamos, salida al balcón. El balcón da la parte de atrás de la finca, con lo cual no tenemos tráfico de vehículos y se oye bastante tranquilidad. Fuera que ahora alguien está haciendo obras y se den las máquinas. Pero bueno, es una zona que al no estar dando a calle, te miras el ruido de los vehículos. Pues ya lo hemos visto, espero que os haya gustado y cualquier duda, cualquier consulta, ya sabéis, todo el equipo de Marios Mellar estamos a vuestra disposición. Gracias.